Ustedes saben que octubre es el mes a nivel mundial de la concientización para la prevención y tratamiento del cáncer de mamas, una enfermedad que en nuestra provincia afecta anualmente a unas 700 mujeres y 200 pierden la vida en esta lucha larga contra la enfermedad. Hay una propuesta, un proyecto sumamente importante para mejorar la calidad de vida de aquellas mujeres que se enfrentan al cáncer de mamas y que consiste en una cirugía de reconstrucción mamaria gratuita. Este proyecto cuenta con aval nacional y también provincial. Es el tema que nos propone ahora Sebastián Goiburo. Sebastián, buena mañana para vos. ¿Cómo estás? Buen día, Cecilia. Te escuchaba decir las estadísticas y realmente son escalofriantes. Según la estadística, la última que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, cada media hora una mujer argentina es diagnosticada con cáncer de mamas. Por eso hemos decidido darle trascendencia a este proyecto que ha sido declarado de interés a nivel provincial y también que ha llegado a la Nación, Reconstruyendo tu Vida, un proyecto que plantea una reconstrucción mamaria gratuita para aquellas mujeres que se encuentran en vulnerabilidad económica, es decir, aquellas que no puedan afrontar esta cirugía. Se trata de un proyecto de la Fundación Ecológica Andina con quien vamos a estar. Están los miembros y también el doctor Ricardo Luna con quien vamos a hablar acerca de este proyecto puntual y del cáncer de mama en general. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuándo comenzaría? ¿Y quiénes serían las mujeres pasibles de recibir este beneficio? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Este proyecto, como bien lo dijiste, primero que nada las cifras sí son alarmantes porque en Latinoamérica, Argentina es el país que mayor incidencia de cáncer de mama tiene, seguido después por Uruguay, en menor incidencia Bolivia y Perú. Este proyecto está dado a todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad, o sea, no tienen los recursos y no tienen obra social para poder afrontar la reconstrucción mamaria después de una mastectomía por el cáncer de mama. Aquellas mujeres que van a poder acercarse en los distintos municipios en los cuales vamos a estar, empezamos ahora en los primeros días de noviembre en la Municipalidad de Guaymallén, donde se va a dar a conocer por medio de las redes sociales y medio de difusión de la municipalidad y también por el aporte de ustedes de los medios, haciendo saber a las personas del municipio los días que vamos a estar en el lugar. y se van a acercar todas aquellas personas que no tienen obra social, donde se les va a hacer un cuestionario a través de una asistente social. De ahí en adelante van a pasar a una segunda etapa donde los médicos van a evaluar cuáles son las pacientes que se encuentran en estado de salud óptimo para poder ser operadas. Bien, ¿tiene que haber sido ya operada por el cáncer de mama? ¿Puede estar en vías de diagnóstico y de realización esta operación? Mira, esta cirugía puede ser a pacientes que ya han sido operadas o a aquellas que se le ha diagnosticado el cáncer de mama y oncológicamente se encuentran en estado, o sea que el oncólogo permita hacer la reconstrucción inmediata o diferida. Se trata de una fundación. ¿Quién va a financiar estas operaciones, estas cirugías? ¿Cómo han logrado y cuántas estiman poder realizar? Sí, es una fundación y principalmente las donaciones han venido por parte de los médicos de la responsabilidad social empresaria de ellos, de empresas como Hallergan que han donado los implantes, Roemer, los medicamentos, Asociación Bioquímica, ha donado todo lo que son los análisis, identistas de empresas como la cooperativa eléctrica Boy Crew que también ya ha donado cirugías, la Municipalidad de Guaymallén por medio del Honorable Consejo Deliberante ha donado ya 10 cirugías y bueno ahora tenemos reunión con la Comisión de Salud de la Municipalidad para ver la cantidad de cirugías también que nos van a poder ayudar. ¿Toda la provincia va a llegar a ser susceptible de este programa, es decir, en todos los departamentos? Sí, en todos los departamentos. Empezamos ahora en Guaymallén, después vamos a pasar a Las Heras, Godoy Cruz y así en todos los municipios, viendo también, aprovechando y hacer un relevamiento de todas aquellas mujeres que han padecido de esta enfermedad. Bien, para hablar del cáncer de mama en sí, ¿qué es lo que le recomienda a aquellas personas, a aquellas mujeres que hoy están viendo este móvil y que dicen, bueno, no soy parte de este programa pero quién sabe si no podría llegar algún día a hacerlo? Sí, eso es importantísimo. Una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama en algún momento de su vida, o lo ha padecido o lo va a padecer. Hoy la prevención es algo muy, muy importante, hacerlo a temprana edad. Antes se decía a partir de los 50 años hacer la primera mamografía, hoy a partir de los 30 ya es recomendable hacerse controles que los ginecólogos les explican cómo puede revisarse sus mamas, en búsqueda o en una pesquisa, de decir, encontré un nodulito o alguna retracción en la piel, algo que te indique que puedas llegar a tener esta patología. Y a partir de los 30 años es recomendable por lo menos hacerse una ecografía, igual que a los 40 y ya a partir de los 50 la mamo anual. Bien, Cecilia, recordemos que estas estadísticas son fundamentales, porque aquellas mujeres que detectan en un estadio temprano el cáncer de mama, hay un 90% de que salve esta enfermedad y siga adelante con su vida. Es fundamental también decir que durante este mes, en los efectores públicos, las mamografías son gratuitas para aquellas mujeres de entre 50 y 69 años. Así que es muy importante que durante este mes, ya que ocupa todos los medios de comunicación, se concientice acerca de la importancia de estos estudios anuales. Sin dudas, excelente la iniciativa. Bien lo que decís Sebastián, las mujeres especialmente solemos dejar de lado nuestra salud en pos de ocuparnos de la de nuestros hijos o la de nuestro marido, nuestra pareja. Lo cierto es que, al menos en la agenda, colocar octubre para nosotras y hacer todos los controles necesarios para una buena y larga vida. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, Pecho.